Primera situación, vamos a evaluar qué resultado nos va a dar la operación A-B, es decir, nuestra primera opción. Bueno, veamos la situación original que tenemos y tenemos los elementos de A son las letras S-O-L y los elementos de B son las letras L-O-S-A. Ahora, ¿qué elementos están en A y no están en B? S está en A y B, no entra O, está en A y B, tampoco entra L, está en A y B, tampoco entra. Quiere decir que no hay elementos que estén en A solamente, todos los elementos de A están en B. En consecuencia, el resultado de esta operación será el conjunto vacío. Veamos la simbología. Si el resultado fuera a ser el conjunto vacío, podemos poner la operación A-B y luego corchetes sin nada dentro, eso representa el conjunto vacío o bien este símbolo que es un 0 o una O tachada con una diagonal. Esta es la primera opción en el caso de que el resultado sea vacío.